Vean ustedes, el Centro de Operaciones de Emergencias informó que aún continúan las lluvias en la mayoría de las regiones a nivel nacional. Mantuvo la alerta amarilla, en este caso para seis provincias, y otras 14 están en alerta verde. En amarilla están la Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi y Dajabón. Mientras que la Vega Duarte, Santiago Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Romana, Ato Mayor, El Ceibo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Pedernales, Independencia y el Gran Santo Domingo permanecen en alerta verde. ¿Qué aguacero cayó hoy sobre la capital? El director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que fueron rescatadas con vida cuatro personas que se encontraban aisladas por la crecida del río Jaina en la comunidad de Caballona. Gracias.